Una buena noticia recibieron los vecinos y vecinas del sector de ovejería en la ciudad de Osorno. Luego de meses de incertidumbre y múltiples inconvenientes, los usuarios de transporte público por fin podrán contar nuevamente con un recorrido de buses que le permitirá acceder hasta el centro de la ciudad. Cumpliendo con el compromiso asumido por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se repondrá el servicio de buses urbanos para el sector, el que será operado por la empresa Sociedad Transporte Mayor Quinto Centenario S.A., operadora de la unidad de negocio número uno con una flota de 11 buses. El Ceremi de la cartera, Pablo Joss Winkler, explicó que más de 23.000 personas viven en este sector, quienes necesitan trasladarse a sus trabajos, colegios, hacer trámites, etc. Para estas personas resulta fundamental contar con un recorrido de transporte público y por eso hemos buscado una solución que implica un aumento en el monto de subsidio entregado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cercano a los 18 millones de pesos mensuales. Así, dentro de los primeros días de su instalación, logran resolver situaciones a nivel de transporte que son urgentes para la comuna de Osorno. Nosotros logramos dentro de este primer periodo de instalación no solo adentrarnos o interiorizarnos en los problemas, sino que también resolver lo más urgente. En particular, el sector de ovejería, hemos logrado generar una solución transitoria, pero que responda a las necesidades de la gente, ¿verdad? Y el día 14 de mayo reinicia el servicio de transporte público mayor en el sector de ovejería que va a conectar con el centro y con la zona oriental, ¿verdad?, de la ciudad, del centro oriente. Solucionado lo urgente, ahora es importante resolver los temas importantes que es trabajar para mejorar el sistema de transporte público, no solo en Osorno, sino en otras comunas, expresó Pablo Yos, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Habiendo trabajado en lo urgente, nos abocamos a lo importante, que es trabajar por mejorar el sistema de transporte público, no solo en la comuna de Osorno, sino que también en las otras comunas de la región. Para eso va a ser importante que nosotros mantengamos y sostengamos en el tiempo un diálogo fluido con las comunidades, ¿verdad?, con la Junta de Vecinos, con las autoridades, con los alcaldes, con Cisjague. Y para eso nosotros estamos con total disposición para seguir avanzando. La solución implementada no es definitiva, pero permitirá agilizar la movilidad en la ciudad. Además, este nuevo servicio será efectivo desde el sábado 14 de mayo y tendrá las siguientes características. Vías laborales con 4 buses por hora entre las 7 y las 19.59 horas. Sábados, 3 buses por hora entre las 8 y las 19.59 horas. Domingos y días festivos, 2 buses por hora entre las 8 y las 19.59 horas, con un bus que opera en sentido de regreso entre las 20 y 20.59. Las frecuencias pueden ajustarse según la evolución de la demanda a lo largo del recorrido. El servicio parte no es el óptimo, no es el perfecto, pero es un buen punto de inicio, es una medida que es transitoria y que a nosotros nos va a permitir evaluar y mejorar en el mediano plazo. Así que eso es en torno al servicio de ovejería. 23.000 personas del sector sur poniente de la ciudad de Osorno se verán beneficiadas con la reposición del recorrido de transporte público que les devolverá la conectividad hacia el centro de la ciudad.